Hola, amigos. Bienvenido a mi canal de YouTube. ¿Cómo encontrar un buen compañero en el grupo sanguíneo? Probablemente todos quieran encontrar un socio confiable en la vida. Hoy en el este de Asia, una forma inusual de conocidos personales está ganando popularidad, hombres y mujeres identifican a un compañero adecuado para ellos. Según su grupo sanguíneo. Los japoneses son guiados por el factor de sangre incluso cuando contratan. Parecería absurdo, pero no. En el corazón de este reclutamiento está el antiguo método de Ketsuekigata, lo que significa que el colectivo ideal puede crearse con ciertas combinaciones de grupos sanguíneos de sus participantes. Yuri Levchenko, especialista en psicosomática, da una explicación científica. Él dice que las células sanguíneas tienen memoria, y las personas con un grupo sanguíneo están enfermas con las mismas enfermedades. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día.